y chavales mirar aquí en este vídeo hoy os traigo va a ser cortito el vídeo vale porque voy a enseñar aquí un pedazo disparo que ha tirado luca modris casi creo que sin ángulo mira desde aquí desde aquí mirar y qué paradón se ha hecho eso iba por las cuadras chavales dale a like suscribirse y comentar un saludo y adiós